Bueno y seguimos preguntándole a las personas que prefieren el día de hoy, si la cerveza o este arroz que viene con premio. Vamos a preguntarle a esta señora. Señor, muy buenas tardes. ¿Qué necesita? Bueno caballero, el día de hoy queremos preguntarle cuál de estos dos productos prefieren, si la cerveza o el arroz. Usted está molestando con unas bobadas, ¿no? Póngase serio. Pero en serio señor, ¿qué producto de los dos escoge? Pues obviamente que la cerveza esté tan bob, pase más bien y estar molestando. ¿Estás seguro? No entendió que se vaya. Bueno señora y disculpa, hasta luego. Bueno y seguimos por aquí preguntándole a las personas que prefieren, si la cerveza o el arroz que está premiado. Vamos, vamos allá, vea. Preguntémosle a esta señora al puesto. Señora, muy buenas tardes. Buenas tardes señor. ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿usted qué necesita? Bueno mi señora, el día de hoy queremos ofrecerle estos dos productos. ¿Cuál de los dos prefiere, la cerveza o el arroz? Pues con este calor quiero la cerveza, obvio. ¿Estás segura que desea la cerveza? Sí señor, quiero la cerveza. ¿De qué cree? Ah, perfecto, bueno. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias. Bueno y seguimos preguntándole a las personas en esa tarde qué prefiere, si la cerveza o este arroz que viene premiado. Vamos a ver, ¿quién pasa? Pégámosle a este muchacho que viene ahí. Oven, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué necesita? ¿Qué prefiere en la tarde de hoy de estos dos productos, la cerveza o el arroz? Una pregunta tan estúpida, pues la cerveza, no es calor tan horrible que eso sí. ¿Usted está seguro que desea la cerveza? Ah, no, sí, la cerveza, ellos están molestando a la gente. Bueno y seguimos con este grandioso experimento. Vamos a ver si esta muchacha se atina y escoge el arroz. Vamos, vamos a preguntarle a ella. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Eh, disculpe muchacha, ¿le puedo colaborar en algo? Pues la verdad no creo, pero... Pero gracias por preguntar. Ah, ok. No, mira, sino que es que el día de hoy estamos haciendo una dinámica muy fabulosa y es entregando dos productos a las personas. Pero pues la persona va a escoger cuál de los dos llevarse para su casa. Si está rica cerveza fría o el kilo de arroz. Yo ahora que le sea sincera, señor. Claro que sí. Yo me quedo con el arroz. ¿En serio? Pues, disculpe que le pregunte, sino que es que por el calor y todo eso, todas las personas han escogido la cerveza. Y me dio como curiosidad, ¿por qué escogió el arroz? No, señor, es que la verdad, pues es que me acabaron de echar el del trabajo y no me pagaron el día. Entonces, pues yo alimento a mi familia a diario. Entonces no, pues no tengo con qué, con qué sustentarlos. Y si me voy yo para la casa, no tengo con qué darles de comer. Entonces, por eso digo que el arroz. Perfecto. Usted en pronto se incomoda si yo me le siento a un ladito y platicamos un rato. Pues hágale. Si no está de afán, sí hágale. Listo, con permiso. Bueno, ahora sí, señorita. Me presento, mi nombre es Alberto. ¿Y cuál es que es su nombre? Alberto, mi nombre es Lucía. Mucho gusto. Perfecto, Lucía. Usted me estaba diciendo que la votaron del trabajo, ¿es correcto? Sí, pues la verdad yo creo que usted vio la construcción que hay en la esquina. Pues yo estaba trabajando allá porque pues, digamos, yo trabajo en lo que salga. Hace más o menos mes y medio comencé a trabajar ahí, pero pues por ser mujer y muchos de mis compañeros me cogieron pereza y todo eso y decían que yo era perezosa. Pero la verdad no, la verdad, pues yo trabajo muy duro y en lo que haya que trabajar yo le hago. Yo he vendido agua, chitos, helados, de todo. Y se me removió una mezcla, el patrón vio y me hizo sacar. Qué cosa tan horrible es lo que sucede hoy en día. Pero, ¿y usted con quién vive en su casa? Pues, ¿de cuántas personas se compone el núcleo familiar? Pues la verdad yo vivo con mi mamá. Vivo con mi sobrinita de cinco años. Y pues yo, y pues mi, tengo una hermana en Chile, pero, pero estoy recogiendo dinero porque tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Entonces, yo soy la que estoy respondiendo por mi casa. Ay, qué situación tan horrible. Sí, sino que es que, mire, como le decía, me impactó mucho que hayas cogido el arroz. De igual manera, es un regalo para usted. Quiero que por favor lo reciba. Ay, muchas gracias. Y lo que puede mirar ahí en... Es para usted. Ay, señor. Señor, eso es para mí. Es para usted, claro que sí. Ay, señor, eso es mucho dinero. Yo no le puedo aceptar tanto dinero. ¿Cómo que no? Claro que sí. Usted lo necesita, es suyo. ¿Cuántos de estos tengo? De verdad que cuantos de estos tengo. Si quiere hacer, tenga el resto, señor. En ninguna manera. Es suyo. Usted se los ganó. Usted tiene un buen corazón, es noble. Y son bendiciones de Dios. Yo solo le pedí a Dios que me ayudara a llegar a la persona que necesitaba de por todo este dinero. Y usted fue la persona seleccionada. Se lo merece, es todo suyo. Ay, señor. Ay, Dios lo bendiga, verdad. Muchísimas gracias. No sabe cuánta necesidad me... Ay, me quito de encima, Dios mío. Gracias, señor. Gracias. Bueno. Señor, con esto le puedo... Pues ya tengo arrocito pal y a mi familia. Y comprar carne y pollo y verduras y todo con esta plata. De verdad, muchas gracias. Y también para seguir ajustando para lo de mi hermana. De verdad, ya me falta un poquito, pero yo creo que con esto, con esto tengo, señor. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Bueno, y aparte de este premio, hay otro. ¿Usted en qué más tiene experiencia de pronto trabajando? Ay, señor. Pues yo lo que le dije. Yo hago de todo. Si quiere soy hasta su secretaria. Llegué hasta cuarto, pero yo no me vano por nada. Eso sí se lo aseguro. De eso me estoy dando cuenta. Mire, la espero el día lunes a las ocho de la mañana allá en la Torre Central del Centro. Le tengo una vacante para que quise trabajo como secretaria. Ay, señor. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga. De verdad que me ayuda muchísimo. Y no, no lo voy a afraudar. De verdad que sí. Ay, me alegro mucho. Mire, y tómese la cervecita también para el calor. Es suya. Ay, gracias. Pues sí, calor sí está haciendo, pero... Pero, ay, ya que ya me la tomo. Claro que sí. Bueno, entonces muchas bendiciones y la espero el día lunes a las ocho de la mañana. Claro que sí. Allá voy a estar. Muchas gracias, señor. Que le vaya muy bien. Bueno, bendiciones. Gracias. Ay, qué satisfacción. Fue la persona ideal. Fue la segunda imagen. ¡Gracias!